Geniosa la yegua El jinete desmontó Están por cuadrarla Violeta Paz Amigos, en la secta válida Se dio la partida En la secta válida para el juego de 5 y 6 Prince Kiki con problemas Queda en el penúltimo Pues aventaja ahora a Suki Lady Que queda en el último lugar Ya por la parte de afuera Abuela Ángela viene a dominar la competencia Con Toplory, está Toplory Le plantea lucha En el tercero se acomoda Nora Paz Por la parte interior En el cuarto está tratando de avanzar ahora Spirit Princess por la parte de afuera En el quinto se recupera Princess Kiki Luego Señorita Han Posteriormente corre My Dreamer En 22 con los 4, 23, 4 Los primeros 400 Suki Lady y Violeta Paz Se quedó en el último lugar Está Abuela Ángela número 10 Dominando la cadastro Glory en el segundo Nora Paz en el tercero Tratando de avanzar por la parte de afuera La lleva Spirit Princess Cuando se aproximan ya a la última curva Siempre Abuela Ángela dominando A Toplory que corre en el segundo lugar En el tercero Nora Paz Por la parte interior También tratará de avanzar desde el fondo Señorita Han Cuando entraron ya a la recta final En plena recta final En 47, 3 Los 800 Nora Paz contra la puntera Abuela Ángela por la parte exterior Tratando de dominar Y Toplory por la parte central También estaba la Princess Kiki También avanzando Dominándoles la carrera Abuela Ángela Abuela Ángela en la delantera Nora Paz Presiona Nora Paz Está pasando Dominar la carrera Nora Paz Con Abuela Ángela por el segundo Ahora My Dreamer Ataca por dentro Está en el tercero Y le ganó Nora Paz Número 7 My Dreamer Segunda dentro Tercera Abuela Ángela Cuarta Princess Kiki Luego Suki Lady Toplory Posteriormente Violeta Power La Igua Classic White Mientras que Las restantes posiciones Señorita Hans Y Spirit Prince En los últimos Adiós Próximo 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 Próximo